Muy buenos días, estamos en el stand del Centro de Investigación Agricola Tropical. Fundamentalmente, nosotros promocionamos las cortinas rompeviento y las técnicas conservacionistas que vienen a cambiar los sistemas productivos tradicionales de Santa Cruz, con lo cual nosotros actuamos de manera amigable con el medio ambiente. Invitamos a todos los productores a visitarnos en nuestra base de trabajo, que es la Estación Experimental Agrícola de Saavedra, donde tenemos funcionando más de 10 proyectos de investigación con tecnologías a disposición de todos los productores.